muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una gran noticia hemos creado un gremio para novatos si hemos y lo digo en plural porque con un compañero de discord nos hemos puesto de acuerdo y varias personas han estado con esta idea que les apareció genial y nos están apoyando no ahora se están uniendo y nos van a ayudar en el tema de los de ser co-líderes y analizar todo el tema del gremio pero bla 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 ya vamos a explicar de qué va al gremio porque si no vamos a perder todo el vídeo este este gremio lo hemos creado para los novatos los requisitos para poder para poder estar en el gremio es no tener tres urs al 89 o que bueno un gremio haya visto y te quiera reclutar como digo vamos a tratar de hacer convenios con otros gremios para poder ayudarlos a ustedes a ver si otros gremios a crecer y más que nada ese es el objetivo que los novatos les encante el juego y se queden y puedan apoyar a otros gremios más potentes este gremio no tiene el objetivo de ser el top 1 así que como primer requisito tenerlo en cuenta tres urs 89 no se te consideran novatos y que no puedes entrar y si bueno ya has crecido y tienes acá tres urs al 89 se te tratará de trasladar instantáneamente a otro gremio así que tranquilos con ese tema lo otro es una vez que hay si es que eres bueno si has cumplido con los requisitos de poder entrar traten de darle al botón de asistir no es un poco obligatorio pero estaría bien que le den no porque así todo entre estos no vamos a poder ayudar y nos van a dar visores y giles que está muy muy bien también enviarse regalos las medallitas para poder este lo tendría hacer crecer o sea para poder con las medallas podemos comprar shards que serían este fragmentos de unidades que nos viene bastante bien para mejorar en las estatus del gremio sólo se te pedirá gastar giles no tienes que gastar ni otros otros recursos esos guardalos por favor porque te van a servir para cuando te vayas a otro gremio este de los giles sólo se te piden para poder tratar de aumentar la cantidad de miembros posibles y una que otra cosa que está bien para el gremio y eso prácticamente los requisitos del gremio este también cabe resaltar que tres días de inactividad se te bota el gremio ya que se considera como si habrías dejado el juego así que tener esto en cuenta tratamos de ayudarlos y todo pero hay que evitar la inactividad gente y nada en cuanto a las guerras no se preocupen no es obligatorio si quieres atacar está genial vamos a podemos hacer este pruebas de equipos quién sabe podemos hacer torneitos y quién sabe no para divertirnos estaría bastante bastante bien la verdad no le voy a mentir pero ya esa es otra idea voy a dejar también un disco en la descripción en el cual hay un montón tanto de youtubers este que también suben contenido este como yo incluso diría que son mejores que el contenido que yo hago así que les puede servir un poco más estaría bastante bien que lo chequeen no también hay mucha gente que los puede durar ahí que son de verdad muy buena gente literalmente les digo que a mí me ha ayudado bastante el juego saben más que yo en sí que los juegos y que les recomiendo entrar a este disco por favor tener esto en cuenta y nada eso es lo que te sirves no me gustaría tratar de hacer lo que tendría hacer este alianzas con otros gremios para poder ayudar a esta gente a trasladarse y conseguir a jugadores no para sus gremios y así ir creciendo toda la comunidad eso sería prácticamente todo el vídeo si tú quisieras si tú eres algún este líder y quieres hacer un convenio con este gremio este en el disco lo coordinamos todo y no te preocupes no también si eres novato no dudes en nosotros te vamos a aceptar así que tranquilo y nada eso vendría a ser prácticamente todo creo no antes se me está olvidando una cosa más si también eres creador de contenido youtube este estaría genial que puedas utilizar este vídeo para compartir esta idea para que le llegue a más gente esta noticia no estaría bastante bastante genial y eso sí ahora sí es todo espero que les haya gustado si te ha gustado no te olvides de darle like y suscribirte antes de tener ahora sí este resaltar que vamos a crear una lista de reproducción para apoyarlos más a fondo con lo del gremio y nos vemos en el siguiente vídeo